La actriz y cantante Mariana Garza opinó sobre las recientes declaraciones de la actriz Cecilia Gabriela, donde aseguró que estas fiestas patrias no hay nada que festejar. Al respecto, la extinbiriche comentó. Pues es una opinión muy personal y si eso es una manera en la que a ella le parece congruente manifestar eso, que no está de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas, pues está bien. Yo creo que lo básico es eso, ser congruente con lo que tú piensas. Yo voy a trabajar todos los días, incluso el 16 tenemos función. Así vas a festejar el 15 trabajando. Y festejar, no se puede, si ella está planteando, no voy a hacerlo porque no estoy de acuerdo y es mi manera de manifestar, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con cómo se están llevando las cosas. No, lo que estoy diciendo es que tengo una filosofía un poco más como japonés, ¿no? De que en lugar de hacer paro y nos ponemos rojo y negro y no trabajo, es produzco más. Pero ¿cómo le inculca el amor a México a sus pequeñas? Pues de muchas maneras, limpiando, limpiando por donde vas, esas son cosas básicas. Sí, siendo responsable de no tirar tu basura, de separarla, de saludar, de sonreír, de no pasar los límites. Por último, Mariana nos compartió cuál es su platillo mexicano favorito. Cheque nada más, ¿cuál es su dieta estos días de fiesta? Como de todo. Todo lo que me digas, me encanta probar. El pozole, los panazos. Lo que me pongas. La verdad es que creo que no hay nada que no me guste. Obviamente hay cosas que como poco porque si no hay cosas que caen pesadas. Pero el mule, bueno, me mata, las tortas, las amo. Con imágenes de Eric Pérez, información de Quique Navarro, la cuchara.